El mandamiento del amor se cumplirá perfectamente en la vida venidera. Y en esta oración, a menos que decidamos ser contenciosos, se coloca ante nuestra vista un espejo de suficiente brillo en el que contemplar la vida de los justos, que viven por fe, y terminan su carrera, aunque no estén exentos de pecado. Por eso dicen, perdónanos, porque aún no han llegado al final de su curso. Por eso el apóstol dice, no como si ya lo hubiera alcanzado, tampoco ya fuera perfecto. Hermanos, no me considero a mí mismo como para haber comprendido. Pero esto que hago, olvidándome de lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta, por el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que seamos perfectos, estemos así. En otras palabras, resolvamos así, todos los que vayan perfectamente, que, no habiendo aún perfeccionado, sigamos nuestro rumbo a la perfección por el camino por el que hemos corrido perfectamente hasta ahora, a fin de que cuando lo que es perfecto ha venido, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, puede dejar de ser, pero en parte, pero volverse total y completo. Porque a la fe y a la esperanza sucederá de inmediato la sustancia migma, ya no para ser creída y esperada, sino para ser vista y captada. Sin embargo, el amor, que es el más grande de los tres, no debe ser reemplazado, sino aumentado y realizado, contemplando en plena visión lo que solía ver por la fe y adquiriendo en la realización real lo que una vez sólo abrazó en la esperanza. Entonces, en toda esta plenitud de caridad se cumplirá el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Porque mientras quede algún remanente de la concupiscencia de la carne, que debe ser controlado por la rienda de la continencia, Dios de ninguna manera es amado con toda el alma. Porque la carne no codicia sin el alma. Aunque se dice que la carne codicia, porque el alma codicia carnalmente. En ese estado perfecto, el justo vivirá absolutamente sin ningún pecado, ya que no habrá en su miembro ninguna ley que se oponga a la ley de su mente, sino que amará a Dios por completo, con todo su corazón, con toda su alma y con todo su corazón. Toda su mente, que es el primer y principal mandamiento. ¿Por qué, por qué no debería imponerse al hombre tal perfección, aunque en esta vida nadie pueda alcanzarla? ¿Por qué no corremos correctamente si no sabemos a dónde vamos a correr? Pero, ¿cómo podría ser conocido, a menos que tú tuvieras señalado en preceptos? Por lo tanto, corramos de tal manera que podamos obtener. Porque todos los que corran correctamente obtendrán, no como en el concurso de teatro, donde todos corren, pero sólo uno gana el premio. Corramos, creyendo, esperando, anhelando. Corramos, subyugando el cuerpo, haciendo limogna con alegría y de corazón, dando bondades y perdonando injurias, orando para que nuestras fuerzas sean ayudadas mientras corremos. Y escuchemos así los mandamientos que nos surgen a la perfección, para no deje cuidar el correr hacia la plenitud del amor.